pues el welcome welcome bienvenidos otra mini guía más de the legend of zelda tears of the kingdom y en esta guía vamos a conseguir la máscara de mayora también conocida como la mayoras mask así que estaros atentos porque se viene un vídeo de combate donde estamos os preguntaréis estamos en el subsuelo como es obvio a ver que os enseña el mapa si el juego lo empezamos aquí en el fuerte vigía pues iríamos para abajo buscaríamos algún agujero cercano a esta zona que sería el coliseo normal pero en el subsuelo por donde podríais entrar pues por aquí por ejemplo a ver vamos a cambiar de mapa entraríais por aquí iríais para la izquierda activando esta raíz tiki 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 aquí tenéis la gran mina abandonada central como referencia a ver voy a alejar un poco el mapa y el coliseo estaría aquí se accede un poco raro porque hay que escalar bastante por aquí pero bueno si tenéis resistencia pues no pasa nada deis la vuelta por aquí como he hecho yo hasta llegar aquí vale sería en la misma zona del coliseo de toda la vida así que ahora se viene lo chungo porque porque creo que hay que luchar como contra 50.000 centaleones por suerte son de uno en uno así que vamos a ver qué tal se nos da seguramente file he visto que hay una estrada muy buena que sería según matas a uno con el cuerno que te de sólo colocas un arma y ya la usas para el siguiente centaleón pero bueno a ver qué tal nos sale seguramente me revienten no tengo práctica contra estos bichos tiri dirim ahora se viene ostras el no práctica como estoy poniendo oh my god toma perro bueno ahí ya me ha pegado el periquito carrileando como siempre ya me he cargado el arma a la espada maestra y según nos suelte el cuerno vamos a fusionar es lo que nos interesa de aquí para si nos suelta el centaleón pero nosotros tenemos que buscar esto bueno podría haber sido un mejor luz no era esto igual lo que había que ponerle da igual el escudo de centaleón no lo puedo pillar porque tengo muchos mejores igual vamos a romper este ostras una espada maestra debería reventar pero bueno como veis no quita tanto oh y ese golpe es nuevo no en el brazo de igual no tenías ataque madre mía no te voy a poner crack y pan pum bocadillo de atún bueno bueno la espada maestra al pozo tengo armas de mierda también te lo digo vamos a probar esta yo que sé por ejemplo vale va a hacer el ataque giratorio bueno ha salido regular eso igual también nos baja vida máxima aunque sea un ataque a distancia a ver si viene vamos a quemarle no le quitamos mucho con esto también te lo digo madre mía debería curarme no estamos bien vale el gorón ha carrileado hay un poquito con el último golpe vale siguiente arma que podemos utilizar esta por ejemplo vuelvo insisto según nos dé el material inmediatamente a fusionar bueno ya empiezan los centaleones tochos me voy a curar con esto a ver unos corazoncitos y ahora por lo que pillen una setita tal pescadito unos cangrejos asados y así hacemos hueco aquí para que nos patalea este man ostras igual no pego mucho no lo sé bueno este ya es super saiyan arco de centaleón vale estaba intentando bloquear mala idea ostras ese ataque es nuevo no el del cuerno vale ostras estamos jugando bien esto es plateado no supongo si no nos sale uno dorado al final significa que no han metido el modo experto bueno yo le voy a saltar pero ya sabéis que las capturadoras tienen delay un poquito nada más pero puede ser catastrófico venga va ah bueno pensaba que ese movimiento era de que ya se había muerto pero no bueno la hoja de centaleón se va a romper y se rompió que podemos usar ahora esta misma se viene claro con lanza no me puedo cubrir no no madre mía impact suena y aquí hasta romper el arma eh me la pelan o en la cara lanza el izal forrota vamos con esta madre mía me ha reventado y me sigue reventando vale o tengo comidas de estas o me como un tremendo por un gago los pececitos voy a poner esto nos da un poquito de ataque ahí faile pero vamos a pegarlo arco roto quedan dos centaleones por los que veo ahí en la jaula con ese flechazo se lo lleva o en ti como te voy a poner crack con esto ya muere así es vale necesitamos un arma de miel da como puede ser esta irá con lo que nos de fusionar con esto de aquí le subimos 50 de ataque en un momento bueno podría haber salido mejor son todos plateados ¿no? los centaleones como ya me he pasado la historia pues imagino que el juego entiende que estoy mamadísimo bueno bueno con esto lo metemos bastante vale Vale, bien Golpecitos Voy a usar esto Madre mía Con esto me bajaba yo en mi propia vida Sí A ver esto, yo qué sé ¿Esto debe reventar? Madre mía, esta espada mola Visualmente, digo Vale, ¿qué puedo usar ahora? Es que no tenemos armas normales Esta, reutilizarla sería un crimen Esta misma Vale, ese ya es el último ¿No? Supongo Cuerno Y no descentralía un plateado Vale, le he tirado al gorón sin querer Pero bueno Me rompe el escudo Madre mía Con esto le reventaré Bueno, le quito la coraza Bueno, pues todo esto Lo conseguí la más que la mejora Poca broma ¿Qué hace? Eso nos da un guantazo Y nos revienta, ¿no? Supongo Pimba 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 Y plana, plana Bueno Más vale que os traigáis comida de esta Si no Ah, todavía tengo ataque subido No me voy a curar De hecho Lo que debería hacer Ponerme la armadura del tiempo Es la que tengo con más defensa Vale, corre Madre mía Cómo me ha puesto Ahí como esto Y ahora esto A ver cuánto meto No mucho Un buff Todos los centaleones Que no me he cargado En esta partida Me los estoy matando Ahora Madre mía Madre mía Otra vez Perfecto Y ahora con los rayos Muertísimo Madre mía Qué épico ha quedado Espectacular Vale, ahora sí Podemos lootear todo Incluido ese arma Que me lo voy a llevar Gran cristal El arco colosal me lo llevo También te lo digo Cuál puedo tirar Queda como pena tirar estos Mandoble de tal Esto se lo podría poner A un escudo Madre mía Vale, ahora sí Ahí está la máscara De Majora Así que nada Esto es todo Espero que os haya molado Me lo voy a equipar Por motivos de jijis Y ahora sí Hasta la próxima Cracks Espero que os hayan molado Los combates Ha estado chulo Mola, mola